¡Felices fiestas patrias! ¡Feliz Bicentenario! ¡Viva el Perú! Aquí se ha escrito una de las páginas más importantes de la historia del Perú. Un orgullo para los palpeños aquí. Ahí está la gran pintura, las cuatro estaciones, de verdad que me emociona mucho cada vez que vengo a verlas. El Balcón de la Patria nos espera. Y vas a ver, te va a encantar. Descubre el Perú llegó gracias a... Amersur Sky Airlines. Sabemos volar con dominio flamencos. ¿Puedo ayudar? Ahí está. Ahí está. De ahí me gano un par de kilitos. Estarás grabando, Di. Ah, mira, de a dos también. Chica. Cuéntenos. ¿Qué me... nos... No sé si habrás escuchado la insonio, ¿no? Y es que un 13 de septiembre de 1880... ¿Otra vez todo? Sí. ¿Oye palmamos? Efectivamente, te recuerdo. Ya. ¿Efectivamente? Efectivamente. Estamos aquí... No, no, no. Estamos mirando para acá. Descubre el Perú. ¿Llega a Gras? Ah, llegó. Ya. Ya. No, 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 no ¡Gracias!